Te lo dije Un túnel, escaleras arriba y cosa hecha Esta pieza vale más de 10.000 libras Vamos a ser ricos Esta vez no, caballeros Sherlock Holmes Watson Aquí estoy, Holmes Corre, Archie Si nos piden, nos vulgan No dejen escapar a esos rufianes Soy el inspector Lestrade Queda usted detenido No puede escapar, amigo Esto será para mí un placer Bravo, Watson ¿Está usted bien? Sí Aunque no puede decir lo mismo John Clay Uno de los ladrones más mediocres de Londres Inspector Tengo a su hombre Vamos, Rufián Señor Holmes No sé cómo, pero... Lo ha hecho otra vez Gracias, inspector Eso es todo un cumplido Viniendo de un detective tan competente como usted Y ahora, si no tiene usted nada más que añadir Puedo declarar este caso cerrado Hoy desayunaré, arenque Sí Un momento Espere No es una buena idea ¡Idiota! ¿Qué? ¡Maldito sea! ¿Pero qué es lo que he dicho? Watson ¿Qué es lo que he hecho mal? He hecho todo lo que dijo Exactamente como usted dijo ¡Listo sea! Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho? No me lo va a decir, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiere saber que está mal? Ya se lo he dicho, ¿no? Le diré que está mal. Nunca declare que un caso está cerrado. Un momento, Watson. Mi público me espera. Hasta que yo diga que está cerrado. Buenos días, caballero. Buenos días, señor Valls. ¿Puede responder a unas preguntas? Sí, desde luego. Señor, ¿cómo supo que estaban haciendo un túnel hasta el sótano de la Royal Gallery? Fue muy interesante. Había tierra fresca en el edificio. ¿Puede? Tierra. Señor Holmes, ¿podría explicarlo con más detalle? Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos. Pero en el escolar ya no tenían esas mismas pistas. Yo veo y observo. ¿No es un poco redundante? Bueno, qué osa, Dios. Describa la fachada de este edificio. Sin mirar, describa la fachada de esta casa. Pues, es de ladrillo. Sí. Tiene balcones negros. Así es. Y ventanas. ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas? No lo sé. Eso es. Él ve, pero en cambio no observa. Yo, sin embargo, veo y observo. Y así entrego a muchos conocidos rufianes a la justicia. He puesto a ese periodista en su sitio, ¿eh? Solo por saberlo. ¿Cuántas ventanas hay en esta fachada? No tengo la menor idea. ¡Hay 15 ventanas, estúpido! ¡15! Sí. Y no solo eso. No, no solo eso. Pero el periodista al que ha desconcertado sabe escribir. Es corto de vista y ha vuelto hace poco de vacaciones. ¿Y cómo lo sabe, Watson? Elemental. Por las marcas de sus muñecas donde le apoya los brazos en la mesa. Watson. ¿Cree usted que este es un buen retrato? Un buen artículo, por cierto, pero en la página 2 me muestra admitiendo un error. Un escritor debe escribir lo que sabe. ¿Cree que es realmente necesario? Es decir, empañar la imagen pública. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? Está tramando algo. ¡Oh, cielos! ¿Cuántas veces debo decirle que no toque mis experimentos? ¿Ocurre algo? Tengo que pasar una enorme cantidad de mi precioso tiempo corrigiendo sus patochadas, las privadas y las públicas. Entiendo. Es el caso Clay. Aún está incómodo por eso, ¿eh? Bien, si quiere mi opinión. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Opinión ha dicho? Oh, Dios mío. En el discurso de siempre. Permítame recordarle para su información que sus opiniones son mis opiniones. ¡Oh, tonterías! Yo creé al personaje de Sherlock Holmes y le contraté solo para hacer el papel sacándole, digamos, del arroyo. Del arroyo no, amigo. En un tiempo fui un actor de gran renombre. Cuya última obra, creo, duró la mitad de una representación. Debe usted saber que La sombra de la muerte, con Reginald Kincaid, fue una obra imponente, décadas por delante de su tiempo. Lección número dos. Empleo avanzado del arco. Mi único pesar fue que terminó antes del duelo culminante del tercer acto. Lástima que no tuviera ocasión de verlo. ¿Tú, chef? Detesto los combates con espadas en el teatro. Lo único que pido es que obedezca unas simples reglas. Entre ellas la de que un caso no está cerrado hasta que yo diga que lo está. La verdad, Watson, creo que está usted menospreciando mi natural capacidad deductiva. Escuche, ¿ha oído esos pasos? Yo diría que son de una mujer de un metro sesenta y cinco, de unos setenta y seis kilos y... ...cuarenta y cuatro años. ¡Vuala! ¿Ha vuelto a estallar algo? Watson, es para usted sus granujillas de Baker Street. Muchachos. Wiggins, devuélvemelo. Trato de ganarme la vida. Nos han dicho que nos buscaba, doctor. Fuera de aquí. Sí, veréis. Ha habido algún problema referente al robo de la Royal Gallery. ¿Qué? Hemos oído que el señor Holmes declaró cerrado el caso. Sí, está bien. Más adelante ya quedará demostrado que eso no fue más que una treta por parte del señor Holmes. No, algo no encaja. John Clay no se dedica a las obras de arte. Quiero que investiguéis un poco con los ojos bien abiertos. Unos peliques por hacerlo y un chelín por lo que vengo. Haremos lo que podamos, doctor. No os entretenemos más. Fuera, fuera, fuera. No se preocupe por nada, doctor. Sabemos cómo le conviene tener una ayuda de verdad. Se da cuenta. Me deja usted en ridículo. ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede esperar que mantenga el personaje cuando usted me desprecia ante esos gamberros? ¿Personaje? Estamos hablando del mismo hombre que una vez declaró con total convicción que el difunto coronel Hobart había muerto golpeado por un excremento duro. ¿Es culpa mía que tenga usted tan mala caligrafía? De todos modos, fue un pequeño error. Ha vuelto a agarrarla. No me gusta esa mujer. Pase, señora Hudson. La encontré bajo un peldaño suelto de la escalera. Gracias, señora Hudson. Un trago de vez en cuando me ayuda a reafirmar mis convicciones. Sus convicciones ya deben estar disecadas. Me parece que ninguno de ustedes se da cuenta de la presión que sufro. ¿Saben lo que es grabar en la memoria una lista interminable de pistas y deducciones para repetírsela al Strayl y a la prensa? ¿Sangra en un mondadientes? ¿Ceniza? ¿Tierra fresca en el jardín contiguo? ¡Cuántas tonterías! ¿Tonterías? ¿Está usted hablando de la recogida sistemática de pruebas y las deducciones lógicas basadas en ellas? ¡Estoy hablando de tonterías! Y haría usted muy bien, Watson, en incluir menos detalles aburridos en las futuras crónicas y poner más énfasis en mí. Soy yo, al fin y al cabo, aquel por quien el público se preocupa. Sería tan amable de disculparnos un momento. ¡Fuera! Calma, Watson, calma. Cuidado con su tensión. Y que se pudra como la basura, señor Holmes. ¿Debo entender con esto que me está despidiendo? Digamos simplemente que el telón se ha vuelto a cerrar tras otra de sus miserables representaciones. Bien. Watson, antes yo era un producto de su imaginación. Pero ahora, Sherlock Holmes pertenece al mundo entero. Por fin nos libramos de esa carga desagradecida, ¿eh, señora Hudson? De ahora en adelante la vida será mucho más agradable. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un actor! No se preocupen, no es nada. Sigan trabajando. No me pase ninguna llamada. Comencemos desde el principio. ¿De acuerdo? Fue hace unos nueve años. Uno de mis pacientes era un inspector de Scotland Yard que investigaba el asesinato de Paxton. Le di el nombre del asesino, pero se lo atribuí a un detective inexistente. En aquel tiempo, yo esperaba que me admitieran en la plantilla de un colegio de médicos bastante conservador. Sabía que desaprobaría mi pequeña... ¿Afición? Exacto. Bien, no conseguí ese puesto. En cambio, lo que obtuve fue un inesperado interés por parte del público por conocer a Sherlock Holmes. Así que contrató a... Reginald Kinggate. Era un actor. Desgraciadamente también era un jugador, un mujeriego y un bebedor. John, ha puesto usted en peligro la integridad de la literatura inglesa. Aunque, debí suponerlo. Siempre me estaba pidiendo grandes sumas de dinero y nunca me las devolvía. Canalla. No se preocupe, lo deducía de sus derechos de autor. Dígame, ¿quién más sabe esto? Nadie. Salvo la señora Hudson y los granujillas. Pero ya es hora de que el público sepa la verdad. ¿La verdad? Así es. Nadie querrá saber más de ese payaso. Su popularidad se desplomará. Estarán absortos con mi nueva creación. ¿Qué nueva creación? John Watson, el doctor del crimen. Puedo tenerlo listo para su próximo número. Siéntese, John. John... La gente compra nuestra revista esperando encontrar una historia en la que Sherlock Holmes resuelve el caso. No el cirujano del crimen. Es el doctor. El doctor, el cirujano, el dentista... ¿A quién le importa? Admítalo. Sherlock Holmes vale una fortuna para la revista. No puede desprenderse de él. Norman, escribiré lo que quiera. No podrá evitarlo. Ya veremos si no. ¡Doctor Watson! ¡Alto! Ven aquí. No puedes entrar ahí. ¿Qué es esto? Perdone, doctor, pero hemos encontrado algo. En los muelles. ¡Excelente! Hola, Max. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. Trabajas aquí. ¡Wiggins! Watson, se lo advierto. O es Sherlock Holmes o le demandaremos por todo lo que posee. ¡Y quiero decir todo! ¿Alguien ha visto mi reloj? La papelera cántel. Se incendió a las cuatro de la mañana. A la misma hora que el robo de Clay. Exactamente. Buen chico. Ya estamos avanzando. Vamos, echemos un vistazo. Dicen que ardió como una antorcha. Bueno, estaba llena de pasta y de papel. Lo siento, señor. No se permite la entrada. No tiene por qué preocuparse. Soy el doctor John Watson. Ah, aquí no hay ningún enfermo. No, no lo ha comprendido. John Watson. El doctor del crimen. Eso es. John Watson, el doctor del crimen. El doctor del crimen. No he oído hablar de él. Aunque su nombre me resulta familiar. Está bien. Soy el doctor John Watson. Autor de los misterios de Sherlock Holmes. Habrá que derribar esta cosa. ¿Sherlock Holmes? Sí. ¿Sherlock Holmes? Sí. Mi esposa y yo hemos leído todas sus historias. Muy bien. Y ahora si me disculpa... Lo siento, doctor. No puedo dejarle entrar. Tengo órdenes estrictas al respecto. Pero... ¿El señor Holmes le ha mandado aquí? No, desde luego que no. Tentas luchar contra el crimen en esta ciudad y solo oyes hablar de Sherlock Holmes. ¿Cómo es? ¿Cuándo volveré a verlo? ¡Jamás! ¡Eso es! ¡Jamás! ¡Jamás! Doctor, querido, baje un poco la voz. ¿Por qué he de hacerlo? Porque tiene usted visitas. El inspector Lestrade y un tal Lord Smithwick. ¿Del tesoro? ¿No? Caballeros, ¿no piensan subir? Ah, sí. Muchas gracias. Está el señor Holmes. Le recibirá el doctor Watson. ¿No me están preocupados preparando los próximos casos a publicar? Lo comprendo. Sí. Caballeros. Muy buenas tardes, inspector. Doctor, le presento a Lord Smithwick, canciller del tesoro de su majestad. Es un placer. Su señoría desearía ver al señor Holmes. Lamento decir que en estos momentos no está. Oh, qué inconveniente. Señor, como ya le he dicho, a mí no me parece que la inclusión del señor Holmes en este caso sea necesaria. Estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? No obstante, el doctor del crimen está a su disposición. ¿Quién demonios es el doctor del crimen? Oh, qué. Muy divertido. Pero este es un asunto de la mayor urgencia. ¿Cuándo espera que vuelva el señor Holmes? Tardará un tiempo. No está en la ciudad. Buenas tardes. No hacerme venir hasta aquí por nada. Lástima. Estoy seguro de que podremos hacerlo muy bien sin el señor Holmes. Eh, esperen. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Qué tonto. Holmes tiene que volver esta noche. Qué alegría. Muy bien. Volveremos a eso de las siete. Vámonos, inspector. Hasta entonces. Bueno, ahora todo irá mejor. Señorilla, debo volverle a preguntar. Buenas noches. ¿Ha visto al señor Brandon por aquí? Pues no. Qué inconveniente. Hola, querida. Hola. ¿Qué tal? ¡Oh! Está bien. ¿Quién ha sido? Vamos. ¿Quién me ha pellizcado? ¿Pellizcado? Sí. ¿Puedo serle de alguna ayuda? Me llamo Holmes. Sherlock Holmes. Oh, Constant Payton, señor. Es un placer. Encantado. Bien. Veamos. Observando atentamente a los clientes de este establecimiento, he sido capaz de deducir la identidad del turante que la... pechicado. ¿Y el cabo? ¿Lo he vuelto a hacer? Gracias, buen hombre. Gracias, señor. Arré. Seré breve. Seré breve. Seré breve. Necesito el dinero, señor Holmes. Hace ya cinco días. Verá. Adelante. Adelante. Pago yo. Gracias, señor. Watson. Hola, ¿cómo va? No puede ir mejor. Salud. Seré bravo. Seré breve. Quiero que vuelva. Lo que predije. Me necesita. No le necesito. ¿Y por qué está aquí? Yo no le he llamado. Está bien, le necesito. Pero solo por esta vez. Una vez y nada más. Va a tener que hacerlo mejor. No me presione. Ya se ha quedado sin dinero. Eso es porque carece usted de habilidad para tener un empleo decente. Oh, oh. No, Watson. Verá, he estado afilando mi capacidad de deducción elemental como un cuchillo. Observe. Disculpe, señor. ¿Cómo va todo por el subcontinente? Perdón, ¿cómo dice? Usted es periodista y acaba de llegar de la India, ¿no es así? Soy abogado y no he estado en la India en toda mi vida. Pero sí lee usted el Times. Desde luego. Ah, ahí lo tiene. Mi tarjeta. Se lo preguntaré una vez más. ¿Va a venir conmigo o no? Preferiría andar de sudo por las llamas del infierno. Veo que venir aquí ha sido un error. Excelente deducción, Watson. Siga trabajando. Ah, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Resolver un enigma? Podría decirse. Hay un pequeño asunto de una deuda de juego. Y el misterio es, ¿por qué no la ha pagado? Caballeros, están hablando con Sherlock Holmes. Hombre de honor y de conducta irreprochable. Ah, aquí está. Este es el individuo que me pellizcó. ¿Perdón? Perdón. Disculpe. No le dije que vendríamos a la silla. Disculpe mi retraso, caballeros. ¿Está el señor Holmes con usted? Ah, pues verá. Lord Smithwick, hace un momento he recibido un telegrama de Holmes pidiéndome que anotara los detalles y empezara la investigación sin él de momento. ¿Qué? Lo crea o no, yo soy tan buen detective como Holmes. Doctor. Ajá. Puedo deducir que usted se ha recuperado de una enfermedad que fuma en pipa y seguramente en Roswood y que ha estado un tiempo en Chile. Lo siento, doctor. No es momento para juegos de salón. No son juegos de salón. Doctor, este asunto es para profesionales. Watson. Debe ayudarme. Hay dos hombres que me están... Holmes, ha vuelto. Me alegro de verle. Vaya, que disfraz tan perfecto. Te borracho. Es muy realista. Dice que la he pellizcado. Disculpe, caballeros. Ah, que la he pellizcado. Caballeros, el señor Sherlock Holmes. Ah, Lestrade. Me alegro de ver que el departamento le vuelve a soltar de noche. ¿Lord Smithwick? ¿Problemas en el tesoro? Pues la verdad. Espere. ¿Cómo lo sabe? Del mismo modo que sé que se ha recuperado de una enfermedad que fuma en pipa, seguramente Rosewood, y que ha estado un tiempo en... China. China. Asombroso. Gracias. Eh, Lord Smithwick, antes de empezar, ¿desea un Jerez? Eh, ojalá pudiera, pero el asunto que me ha traído hasta aquí compromete el destino del imperio entero. Entiendo. Tal vez un whisky. Quizá luego. ¿Por qué no me cuenta todos los detalles sin omitir nada? Watson, preste mucha atención. ¿Saben lo que es esto? Yo sé. Yo también. Las placas del billete de cinco libras del Banco de Inglaterra. No cabe duda. O una buena imitación. Justamente. Exacto. Así es. Bueno, esto está aclarado. ¿Qué tal ese whisky? ¿Puedo? Eh, sí, desde luego. Eh, el inspector. Hace solo dos noches, estas buenas imitaciones fueron cambiadas por las planchas genuinas. Ahora las planchas auténticas están en manos de alguna potencia extranjera. O de alguien aún más peligroso. El rey no podría haberse invadido de billetes falsos. Eh, y no hace falta que les diga lo que eso significaría. Sí, hágalo. Eh, 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 significaría simplemente la ruina económica de Inglaterra. Nadie sabría que billetes serían los auténticos o los falsos. Oh. Caballeros, acepto este caso. Mi precio serán 500 libras. Pagables en billetes de adiós. Buenas noches. Adiós. Ahora podemos descansar más tranquilos, inspector. Sí. Vamos, coche. Arre. Espero que no le importará en absoluto que le diga que tengo serias dudas respecto al señor Holmes. Debo confesar que me siento orgulloso de que Sherlock Holmes sea británico. ¿Cree que ha aceptado el caso, profesor? ¿Watson? Muchacho, cómo iba a resistirse. Todo está marchando a la perfección. Vamos. Caballeros, aquí estoy. Señor Holmes, al fin. Bienvenido a la real casa de la moneda de su majestad. Este es uno de mis empleados más antiguos, el señor... Hadler, señor. Hadler, sí. El inspector Lestrell le estaba preguntando por la cámara. Imagino que alguien provisto de una llave pudo acceder a ella. Usted tiene esa llave, ¿verdad, señor Hadler? Yo, señor, no. Inspector, por favor. El señor Holmes se ocupará de eso. Exactamente, Lord Smithwick. Aunque en realidad Lestrell puede usted ser de ayuda. Desde luego. Sostenga mi abrigo. Hace calor. Así que aquí es donde se guardan las planchas. Sí, señor. Sí. Muy interesante, desde luego. No ha pasado nada. Dígame, ¿cuántas personas tienen acceso a esta cámara? Solo tres personas. Yo mismo, el delegado de Moneda Intimbre y el supervisor de la impresión, Peter Giles. Desearía hablar con esa tercera persona. Esta mañana no ha venido a trabajar, señoría. Ajá. Hemos investigado algo sobre el tal Giles, señoría. Es viudo y tiene una hija llamada Leslie. Yo mismo la he visto un par de veces, señor. Oh, una chica preciosa. Bastante fuera de lo corriente. ¿Preciosa? Oh, sí, señor. Mucho. Watson, tome nota de ello. El propio señor Giles se sintió ligeramente incómodo cuando le hice un pequeño cumplido al aparecer ella. No, no, no. Es imposible que crea que Peter Giles esté implicado. Ese hombre ha trabajado aquí más de treinta años y además es muy religioso. No, no le parece nada. Hadler, señor. Hadler. Oh, sí, señor. Siempre está citando salmos. Ah, los salmos. Uno de mis libros favoritos. La... Biblia, ¿verdad? Supongo que querrá hablar con el tal Peter Giles, Holmes. ¿Y eso por qué? Nunca he sabido hablar de religión, Watson. Por otra parte, no debe despreciarse ninguna pista. Puede estar tranquilo, señoría. Pretendemos investigar a la hija también. Debo irme. Venga aquí. Pero vamos, ¿qué está haciendo? Vamos, vamos, vamos. Un hombre asombroso realmente. Vámonos. ¡Vamos! Venga, date prisa. ¡Corre! ¡Abran la puerta! Giles, abra la puerta. Soy Sherlock Holmes. Apártese, Watson. La echaré abajo. ¡So! Un momento, señor Holmes. Cuidado, niñas. Vamos, nos pareja. Vamos. No pueden entrar ustedes en la residencia de otra persona. Remover sus pertenencias personales y turbar su intimidad. Eso es cosa de Scoilandjar. Oiga, ¿hay alguien? Giles. No hay nadie. Está pisando la correspondencia. Perdón. Coja eso. ¡Oh, qué casa tan hermosa! ¡Oh, una postal de Francia! ¿Ah, sí? Tengo un amigo que las coleccionaba. Tenía una maravillosa de dos mujeres y... Pero si es una foto de la torre Iffel. Bastante correspondencia, ¿eh, doctor? Sí, diría que Giles. Lleva unos cuantos días fuera. ¡Oh! ¿Es interesante esa postal, señor Holmes? Dice, nos estamos divirtiendo mucho, pero faltan días. Nos veremos el lunes. L. Vaya, me pregunto a quién podrá ser L. ¿Un viejo amigo o un amante secreta? Imagino que es su hija, Leslie. Creo que tiene razón, inspector. Muy bien. Deje que lo deduzca el todo. Sea bueno. Cuando regrese el straight, vuelva a la típica rutina. ¿Al completo? Lo que haga falta para que esté ocupado mientras echo un vistazo. Bueno. Según parece, el señor Giles se ha ido de vacaciones. No esperaba menos. Con su permiso. Esto es muy interesante, Watson. Disculpe. No toques eso. Podría tener huellas. Libro de Salmos. Vaya. Lo que yo decía. La Biblia. Todo está empezando a encajar de forma clara, ¿no cree? Ajá. Siempre es necesario para investigar un crimen. La búsqueda sin descanso de modelos. Fíjese en los modelos de esta alfombra. Rosas. Y esto parece un... Un querubín, ¿no? ¿Es un querubín? Sí, lo es. Un querubín. Doctor Watson. ¿Y? ¿Qué es eso? Ah, esto. Lo he encontrado en la chimenea. Cuidado. ¿Puede ser una prueba? Oh, sí. E, R, M, R, E. ¿Qué diría que es? ¿Está ciego el estreito? Dígaselo, Watson. Corríjame si me equivoco, Holmes. Pero ese pedazo de papel es parte de un mapa. De un plano. El lago Windermere Brillante, inspector La zona del lago es un escondrijo perfecto No va nadie en esta época del año Telegrafiaremos a Windermere a ver si Giles ha aparecido por allí Y... tranquilo, señor Holmes Tendremos el caso resuelto enseguida Realmente único Muy creativo, Watson Algo que no se le habría ocurrido a alguien como yo Imagine, una aventura de Sherlock Holmes En la que el Strait resuelve el maldito caso Cálmese Todavía queda mucho misterio por resolver Vamos a Windermere Donde le aseguro Que el juego continúa Como de costumbre Sherlock Holmes estaba sentado en el pacón Inmerso en sus pensamientos Debe de ser un millonario O un científico O un doctor ¿Es usted Sherlock Holmes? El mismo, señora ¿Quiere usted mi autógrafo? Usted metió a mi marido en la cárcel, ¿sabe? De esos momentos de callada e intensa reflexión Debía surgir inevitablemente Alguna nueva intuición Ya va a esta maldita vaca ¿Con qué vaca, eh? Lo siento mucho, Watson ¿Qué está haciendo? Pienso Bien Yo también pensaré ¿Y en qué estamos pensando, Watson? ¿Qué vagón es? No lo sé Mira, está allí Señor Holmes Permítame que me presente Soy el muy honorable Gerard Fitzwater Johnson Lord y alcalde Y esta es mi hija, Christabel Hola, señor Holmes Somos lectores entusiastas De sus artículos en el Strand Mi hija concretamente Los lee varias veces No se le ocurra pensar en ello Creo que tenemos algo para usted, señor Un hombre que concuerda Con la descripción del señor Giles Llegó hace dos noches Este es Andrews Trabaja en el muelle del lago Él recuerda bien al hombre Andrews Ese es el señor Holmes Ha venido a nuestra comunidad A investigar un asunto De extrema importancia Puede empezar, señor Holmes ¿Qué le hace a usted recordar Tan claramente a ese hombre, señor Andrews? Recuerdo tan clar... El sombrero Recuerdo tan claramente a ese hombre Porque llevaba un maletín marrón de piel El maletín estaba unido a su muñeca Con unas esposas de plata Era muy pesado Y él se refirió al peso varias veces Le pidió a Donald Ayers Un barquero local Un barquero local Que le transportase Cruzando el lago A una finca que había alquilado Watson Tome nota de eso Creo que a Holmes le gustaría hablar con ese barquero Donald Ayers Sí, así es Sí, bueno La cuestión es que nadie ha vuelto a ver al tipo Ni al hombre del maletín desde aquella noche ¿Han desaparecido? Sí Bueno, mi teoría Si me permite, señor Holmes Es esta La tormenta pudo haber acabado con ello Salieron con tormenta Por favor, Watson ¿Salieron con tormenta? Sí El lago es muy peligroso en esta época del año Ya hemos llegado Nuestro mejor hotel El Shakespeare Harms Oh, señor Holmes Estamos orgullosos de tenerle aquí El duque está completamente fuera de sí ¿El duque? El perro Déjame tranquilo Sherlock Holmes y el doctor Siéntame John Watson John Watson Bien, si quieren seguirme Haré que le suban el equipaje Quieto, duque Tú quédate aquí Mientras yo acompaño a los caballeros Le acogirá a usted mucho cariño, señor Holmes No todo el mundo le gusta, ¿sabe? Es muy especial Cógela Pero le gusta mucho más el verano Con tantos turistas Usted quédese aquí Yo voy a... La habitación del rey Lear, señor Holmes Es la mejor que tenemos La suya está arriba, doctor Cuidado con la alfombra La han roído los ratones A esta la llamamos la habitación de Hamlet Tiene una vista realmente preciosa del lago Y ahora, si me disculpa, doctor Watson Watson Ni de abajo A ver si el señor Holmes está bien Mmm... 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 Watson ¿Le importaría cambiarme la habitación? Mmm... Una vez hice el rey Lear y, francamente, esa habitación me trae recuerdos de un triste pasado A mí me da igual una que otra Gracias Por supuesto Vamos, díselo Vamos Qué lugar tan aburrido Disculpe Pero usted es Sherlock Holmes, ¿verdad? Eso depende ¿Tiene algún pariente que haya sido encarcelado? Yo Claro que no Entonces, sí, soy Sherlock Holmes Consideraríamos un gran honor que bebiera con nosotros ¿Beber? Le estaba diciendo a mi buen amigo, el doctor Watson Que este es un pueblo encantador Tomaré un whisky doble, por favor Para protegerme del río de la noche Un whisky doble para el señor Holmes Un brindis por el mejor detective del mundo Gracias, caballeros Estoy emocionado No me cabe duda Me recuerda usted a alguien que conocí una vez Durante el curioso asunto del mambo de Manchuria Holmes, venga un momento, ¿quiere? Creo que no era mambo, sino mambá, Holmes ¿Mambá? ¿Mambo? ¿Qué diferencia hay? Oh, muy poca, salvo que una es una serpiente venenosa Y lo otro es un baile caribeño bastante alegre No Era una noche como cualquier otra Cuando alguien llamó a la puerta Yo abrí Y allí estaban los manchurianos Con un baile caribeño bastante alegre El mambo de Manchuria Calma, Watson Sopórtalo una vez más Y luego te librarás de él Qué brillante idea Ya estoy mejor Eufórico Y la serpiente me atacó Salí corriendo de aquel lugar Y de no ser Por mis pies incansables Por mi impecable carrera Ahora estaría muerto ¿Le apetece otro whisky, señor Holmes? Caballeros, mañana me levantaré temprano Y necesito estar muy despierto Quizás solo uno más Hogar Dulce hogar No, eres el perro de Baskerville ¿Sabes? Necesito aire fresco Mucho mejor Oh, Watson ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Watson! ¡Watson! ¡Despierte! ¡Socorro! ¡Watson! ¡Fijo santo! ¡Watson! ¡Rasista, ahora voy! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Aquí estoy! ¡Despierta! ¡Oh, cielo santo! ¡Deme la mano! ¿Está ahí? ¡Démela! Sí, aquí estoy ¡Tire! ¡Ya estoy tirando! ¡Ya estoy tirando fuerte! ¡Tire, Watson! ¡Cálmese, amigo! ¡No me suelte! ¡No, no! ¡No! ¡Eso, eso! ¡El tuque! ¡Vamos! ¡Fascinante! ¡Esta mano ha sido cerrada por... ¡Socorro! Buenos días, caballeros Buenos días Esta es la finca de Giles alquilada a una compañía de Londres Les mostraré el camino Señor alcalde No se mueva No hasta que el señor Holmes haya podido investigar la zona en busca de pistas Dios santo Muchas gracias, Watson Bien Sígame de cerca ¿Qué es lo que estoy buscando? Huellas Bien ¿Ha encontrado alguna? No, aún no Bueno hágamelo saber Oiga ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Si Giles venía hacia aquí Está claro que no llegó Señor Holmes Han encontrado a Donald Ayers ¿A quién? Apartad, apartad Dejadme a mí Yo me ocuparé de él Agente Espere No le toque hasta que el señor Holmes haya podido investigar el cuerpo en busca de pruebas Sí En mi opinión está muerto Desde luego Gracias, señor Aquí tienen Dos billetes en primera para Londres Bien, señor Holmes ¿Alguna teoría? Desde luego Está claro que a Giles y a Ayers les atrapó la tormenta estando lejos de la orilla Sí Con ese maletín esposado a su muñeca El lago es tan profundo Sí Se los tragó hasta el fondo Lucharon inútilmente Aleteando sin cesar Mientras las frías y negras aguas sellaban su boca para siempre Bueno, ha sido un placer Gracias Muchas gracias a usted Gracias Bien, debemos irnos Ha sido un placer, señor alcalde Lo mismo digo, doctor Ah, bien, bien Sabemos con toda seguridad que Giles iba en el bote No, no es así Ah Bueno, lo que sí sabemos es que Giles llegó a Windermere No lo hizo Ah, ¿no? Yo creía que sí Bueno, lo que sí sabemos es que Giles iba tras la pista del ladrón de las placas No Tampoco Bien Solo intentó aclarar un poco las cosas Dígame, Watson ¿Hay algo que sí sepamos? Sí ¿Qué? Que sin duda alguna hay un experto criminal detrás de todo esto ¿El profesor Moriarty? Oh, por amor de Dios ¿Usted no me dijo que ese maníaco homicida estaba mezclado en esto? Porque sabía que se comportaría así Bravo Otro triunfo del razonamiento deductivo ¿No cree que está exagerando? Oh, perdone ¿No fui yo a quien intentaron matar ayer? Un simple tecnicismo Oh, quizá para usted Sí, claro ¿Quién tenía que dormir en esa habitación? Sí, es cierto Usted Moriarty lo sabe Mi inteligencia es la única igualable a la suya ¿Seguro que no querían matarme? Desde luego que no, amigo Sabe que es usted idiota Menos mal Alta 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 Quietos Señorita Dese prisa Gracias A usted, señorita Arre Señorita Leslie Giles Sí Doctor Sean Watson a su servicio Y ese es el señor Sherlock Holmes ¿Seguro Holmes? Pero ¿Qué quieren de mí? El gobierno sospecha que su padre ha robado las placas para imprimir los billetes de cinco libras ¿Qué? También cree que se encuentra en el fondo del lago Windermere ahogado como una rata Oh Padre Watson vaya a buscar agua Está bien Padre Perdón por el susto señorita Giles Por desgracia se desmayó antes de que Holmes pudiera añadir que personalmente cree que su padre es inocente y está De veras Holmes cree que su padre ha sido raptado ¿Raptado? ¿Por quién? Por raptores Verá señorita Giles su padre nos fue descrito como alguien muy ordenado hecho confirmado por lo inmaculada que está esta casa Me permití echar un vistazo y está perfectamente ordenado Uno se pregunta pues ¿Por qué un hombre tan tremendamente ordenado dejaría la cama por hacer a menos que lo sacaran a la fuerza de esa misma cama? Dios mío Un hombre del aspecto de su padre fue enviado a Windermere donde se había organizado un naufragio que por desgracia le costó la vida a un inocente barquero llamado Ayers ahogado por la fuerza Asesinado ¿Por qué? ¿Por qué? se pregunta Porque cuente los detalles Watson Porque alguien quería hacernos creer que las placas y su padre se habían perdido en el fondo del lago Como Scotland Yard y ese pobre despistado del Strait que tontamente creerían que el caso estaba cerrado dejando libre al villano para que acabase con la economía del imperio Todo es muy elemental ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sévaliente, señorita Giles! ¡Suéltame! ¡No escaparéis tan fácilmente! ¡No sabe con quién está tratando, amigo ¡Me llamo Sherlock Holmes! ¡Suéltame! 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 ¡Cuidado! ¡Huyamos! ¡Suéltala! ¡Esquerosos! Lo siento, señorita Giles Lo siento, señorita Giles ¡Corre! ¡Corre! ¡Espera! ¡Voy descalzo! ¿Se han ido? Lo sé Le se ha acobardado Señor Holmes ¡Qué valiente! El peligro es mi oficio pero no el suyo Es peligroso que duerma sola esta noche desatendida Sí quédese con nosotros Pero será demasiada molestia En absoluto, querida Así es Holmes trabajará toda la noche Puede ocupar su habitación Interesante Manufactura italiana ¿Qué? El zapato Es nuevo Ah, sí muy interesante ¿Cree usted cree que ya está acostada? Y si no me equivoco lleno de barro Típico de los alrededores del Támesis El Támesis Sí, sí Pobre chica Pobre preciosa chica Dormirle irá muy bien La imagino ahí tumbada con los ojos cerrados respirando respirando su pecho palpitando mientras su cuerpo tan flexible acaricia las sábanas limpias y frías Sí, del Támesis junto a Southward Interesante, ¿verdad? Muy interesante ¿Pero por qué unos vulgares rufianes llevan zapatos de importación y no de segunda mano no señor sino nuevos? ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Ah, ya estamos otra vez Oh, lo siento Supongo que aún estoy nerviosa Duerma tranquila señorita Nadie la va a molestar ¿No es cierto Holmes? Sí Buenas noches Buenas noches Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Señor Holmes ¿Qué? Lo siento, no me había dado cuenta de que dormía ¿Dormir? ¿Quién puede dormir cuando hay cosas que hacer? Parece que el doctor Watson ha salido ¿Ah, sí? ¿Dónde habrá ido? ¿Quién sabe? La verdad es que tiene muy poca paciencia como detective A veces se aburre mucho ¿Sí? Sí Su trabajo debe ser muy difícil Suele poner algo... tenso Oh, lo imagino Lo más difícil es buscar la forma de relajar esa tensión ¿Así que toca el violín? Solo en el peor de los casos Bueno, no quisiera provocarle más tensión Así que voy a acabar de vestirme No, por favor, le aseguro Que un descanso ocasional es muy refrescante Mi mente necesita la diversidad Señor Holmes ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces he de decirle que llame? Es que no respeta la intimidad de los demás Bien Ya ha ido demasiado lejos Ha sobrepasado los límites de la decencia Vamos, querida Estará más segura conmigo Tomaremos el té abajo Es una buena idea Usted tiene visitas Hacer estas cosas Y en pleno día Buenos días Esta es una respetable casa presbiteriana Se lo aseguro No le haga caso, señor Empina un poco el codo Pasen Bienvenidos Buenos días, inspector Señor Holmes He informado a Lord Smithquick De los hallazgos de Windermar Aunque no ha resultado como esperábamos Su majestad ha insistido En recompensarle por sus esfuerzos ¿Recompensarme? ¿Quién soy yo para ir contra el deseo de la reina? Estupendo ¿Verdad? No tengo palabras Lástima que tuviera que ir hasta Windermar Solo para confirmar mis teorías En absoluto, amigo De no haber ido a Windermar No habría confirmado mis teorías Dado que sus teorías son totalmente erróneas ¿Cómo dicen? Son tonterías, señor Se niega a aceptar que yo he resuelto este caso antes que él ¿Caballeros? Giles está muerto Las planchas perdidas Y el caso cerrado Ni Giles ni las planchas Han estado en Windermar Caso abierto ¿Qué? ¿Así? Sí, señor Vámonos Bien, caballeros Veo que Holmes les ha revelado su secreto También les habrá dicho Que tiene previsto concluir este caso Dentro de tres días No Dejaré que usted les cuente Todos los detalles, Holmes Déjeme asegurarle, Lord Smithwick Que este viernes tendrá usted sus planchas Debe usted lograrlo, señor Holmes Antes de que se extienda la noticia del robo Y provoque el pánico general por todo el imperio Calma, señor Sí Por eso exactamente el imperio Ahora más que nunca Necesita que todos Tengamos calma y compostura Tiene razón, claro Debemos tener compostura Compostura Y calma ¿El viernes? ¿Acaso se ha vuelto loco? Tranquilo, amigo Usted no lo sabe Pero esta mañana ha hecho grandes descubrimientos Póngase el abrigo Nos espera un taxi ¿Qué descubrimientos? Primero, la casa de la moneda Compra el papel a la papelera Candon Usted se lo inventa, ¿verdad, Watson? Señor Holmes Señor Holmes Esos hombres venían por lo de mi padre, ¿verdad? Oh, doctor Watson, buenos días Señorita Giles ¿Hay alguna noticia? ¿Algo nuevo? Por ahora no Anímese Anoche se le ocurrió algo a Holmes Y de pronto se dio cuenta de lo estúpido que había sido ¿Ah, sí? Bueno, no dije exactamente Claro que sí Y ahora es hora de seguir con la investigación ¿Podría ir con ustedes? Eh, vea, vea En cuanto sepa algo se lo dirá Gracias Vamos Telas Telas Vendo telas a peso Telas ¿Qué es eso? La respuesta a un telegrama que vi ayer por la noche Podría usted contarme el chiste, amigo A su debido tiempo ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor Watson! ¡Cochero! ¡Alto! ¡So, so! Tenía usted razón, doctor Todos estaban allí sentados esperando la aduana ¡Perfecto! Lo que me imaginaba Sube, muchacho ¡Cochero! Sí ¡A Southward! ¡Pare aquí! ¡Cochero! ¡Oh, qué es eso! Tom Gracias Wiggins ¡Arre, arre! ¡Va rápido! ¡Esas cajas! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Abrita prisa! ¡Echo de prisa! ¡No te presten el perfil! ¡Venga! 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 ¡Son estas, doctor! ¡Las encontramos esta mañana! ¡Perfecto! Todas esas cajas Llenas de zapatos importados ¿Y el barco? Ha llegado hoy De Alemania Con dos días de retraso ¡Excelente! ¡Buen trabajo, chico! Seguimos desde aquí Imagina Dos, tres O quizá cuatro hombres de Moriarty Esperan en la oscuridad A que llegue ese barco Pero se retrasa Esperan Se aburren Al ser hombres Sin pizca de moral Absoluto No pueden resistir La tentación De hacerse con un par De zapatos nuevos ¿Cree que habrá En color marrón? Odio los zapatos italianos Moriarty Moriarty Sin duda Esta De acuerdo Venga, ábrela ¿Qué es tinta? Tinta en alemán La metió ahí Para no llamar la atención De Esconlañar Maravilloso Ya tiene el papel que necesita Lo sacó de la papelera Camden Luego quemó el edificio Para cubrir el robo Y el caso John Clay Fue una trampa Para desviar mi atención ¿Cómo se dice pluma en alemán? ¡Alto! ¿Qué hacéis? Diablos No podéis sacar nada Tiene que pasar por la aduana Lo siento, profesor Creíamos que no había nadie Sí, lo vas a sentir He pasado Todos estos apuros Con la máxima discreción Y tú dejas que pase esto Bien ¡No! Lleva usted su revólver Debo tenerlo por aquí Vamos No disponemos de tiempo Ya lo tengo Ya lo tengo Bien Aquí tiene unas cuantas balas Intente no pegarse un tiro Al menos de momento Vaya Mierda Siempre Tienen que pasar cosas así Vaya Por Dios ¿Y ahora dónde está el tonto? ¡Holtz! ¿Qué? ¡Vamos! Muere, Moriarty ¡Vamos! ¡La policía no sigue por el canal! ¡Maldudo puñado de incompetentes! ¡Watson! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Watson! ¡Dia frutu! ¡Watson! ¡Cuidado! ¡Watson! ¡Oh! 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 ¡Watson! 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué hace aquí la bofia? Nada, sargento. El jadeo. Eso, padre. Pero tú has podido ver algo. ¿Hay algo? No, señor. La corriente debe haberse llevado el cuerpo río abajo. El jadeo. El jadeo. El jadeo. Señor Holm. ¿Es cierto? Sí. Me temo que sí. Señora Hudson, lo siento mucho Era tan buen hombre Puedo creer que haya muerto Sé que es un momento difícil Pero si le sirve de consuelo Aún tenemos al señor Holmes ¿Es que he dicho algo malo? Parece que he sobreestimado la cantidad de cuerda necesaria Otra cosa que he hecho mal Señor Holmes, ¿qué diría el doctor Watson si le viera? Se habría ofrecido a quitar la silla de debajo de mis pies No, señor Dijo que este sería nuestro último caso juntos Señor Holmes Señor Holmes No debe echarse la culpa Todavía puede vengar la muerte del doctor Capturando al profesor Moriarty y rescatando a mi padre Oh, qué gran idea Mientras tanto traeré al monstruo del lago Ness Pero, señor Holmes, no le comprendo Yo no soy detective Yo nunca he resuelto nada Lo hacía el doctor Watson Qué tontería, si está usted alterado No detectaría una mierda de caballo ni pisándola Por favor, señor Holmes Lo siento ¿Otra, señor Holmes? Por favor Alto Quizás no Me temo que mi pena Es mayor que mi economía Invita a la casa, señor Holmes Vaya, gracias Henry Señor Holmes Gracias a Dios La señora Hudson La real La realidad es que verá a Lord Smithwick Es que el doctor Watson era Creo que lo que el señor Holmes quiere decir Es que fue el doctor Watson quien hizo esa promesa Con todo mi respeto Dudo que pudiera comprender la complejidad del caso Como he intentado señalarle Como he intentado señalarle, señoría Su majestad debería seguir los consejos de criminólogos experimentados Como yo mismo Aunque un buen hombre El doctor no era Un detective Lo que iba a decirle a Lord Smithwick Es que el doctor Watson estuvo decididamente acertado en sus cálculos del cierre del caso No temo usted Tendrá las planchas en sus manos Este viernes Señora Hudson ¿Qué? El juego continúa El doctor Watson siempre decía Empieza listando todo lo que sabes Así que empecemos Número uno Moriarty No es maravilloso Él está detrás de esto Eso lo sabemos Muy bien Va progresando Bien Lo siguiente que sabemos Número dos Eh... Eh... Puede que esto tarde un rato Voy a preparar algo de té Vaya Muy bien Volvamos al número uno Quizá la clave esté en el nombre de Moriarty La gente lista lo hace a menudo Ah... Ah... Amity Rati Ya lo tengo Su auténtico nombre es Arti Morti ¿De qué demonios estoy hablando? He encontrado un billete de cinco libras en el río ¡Qué suerte! ¿Pero sólo está impreso la mitad? Supongo que entonces sólo valdrá la mitad Todo el mundo sabe que el billete de cinco libras lleva un número de serie que contiene cinco dígitos Seis dígitos Seis dígitos Este contiene sólo tres Dos Tres Cuatro ¿Qué significa? Sí Su padre es impresor, ¿verdad? Tal vez intenta decirnos dónde está ¿Qué significan estos números? ¿Pueden ser una medida? ¿Una dirección? Una cantidad Doscientos treinta y cuatro ¿Una página? Ah, ¿tu padre tenía un libro favorito? Sí ¿La Biblia? Sí Yo tengo una Biblia En la mesita de noche ¿Hay algo en la página doscientos treinta y cuatro? La numeración varía de una Biblia a otra Pero los capítulos y los versículos no varían ¿Tenía alguna parte favorita de la Biblia? La tenía El libro de Salmos 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 veintitrés versículo cuatro Aunque haya de caminar por el valle De la sombra de la muerte ¿Significa algo? Sí Significa El teatro Orfeo ¿Qué? ¿De qué está hablando? Lo siento, señor Holmes Pero no logro entender nada La sombra de la muerte Este drama emocionante Fue la última obra presentada en el Orfeo Tan sólo duró una noche Aunque no sin recibir alabanzas Harris En el Daily Telegram Dijo En lo monótono Wiggins Llama a Scotland Yard Oh, déjeme a mí, señor Holmes Seguro que estarán más dispuestos a escucharme Buena idea Wiggins, tú detrás Al teatro Orfeo No hay tiempo que perder Enseguida Enseguida Sabe, me gustaba usted más cuando era un cobarde La puerta de actores está detrás Adelante Vaya usted delante Wiggins, adelante Hemos llegado, señores Moriarty Aquí tiene, buen hombre ¿Qué desea el cambio? Cinco libras Dios le bendiga, señor No se preocupe Los imprimo yo Los imprime Esta sí que es buena Pero no podemos malgastarlos Adelante Soltaremos la barcaza con la crecida del río Echaré de menos este sitio De algún modo Ve a la puerta principal y cuando llegue la policía Diles lo que pasa Entendido Y les deseo mucha suerte a los dos La necesitarán Y no te muevas hasta que lleguen Señora Hudson Arriba Señor Holmes, sostenga esto Sí, despacio, despacio Cuidado, despacio Despacio Ánimo Eso es Ya casi estamos Cuidado con el cubo Sí Oh Oh ¿Por qué? Si, supongo No te muevas hasta que llegue la locura No te muevas hasta que llegue la locura ¡Vamos! ¡No apriete tanto! ¿Lo dice en serio? Señor Holmes. ¿Sí? ¿Ha hecho usted esa tontería a propósito? Escuche. Nada, profesor. Serían ratas. Ah, sí. Ratas. Creo... Creo que en esta parte suena más. Podría... Lo siento mucho, señor Holmes. Todo lo contrario. Creo que estamos haciendo grandes progresos. ¡Sí! 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 Hay un agujero en la pared. Yo me largo de aquí. Y yo tenía un amor... ...que me dejó... ...y 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 me dejó en el... En la noche... ¿No? Uno defectuoso Entiendo Se me habrá caído ¿Y la corriente lo arrastró? La corriente, eso es Echemos un vistazo a este defectuoso, ¿de acuerdo? Dos, tres, cuatro Ah, sí, muy listo ¿Cuántos billetes como este se han caído accidentalmente? Va, no importa Resulta que la única persona capaz de deducir sus pistas correctamente está en el fondo del Támesis ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que vigilaras a ese imbécil Podría haber descubierto algo Lo ha hecho Lo sabe todo sobre este lugar Es suerte que me ha enviado a mí a llamar a Scott Langyard Muy bien, sin Scott Langyard Y ahora que es profesor Que no punta el pánico Después de todo Me quejaré Al ataque Sí, pero con qué ¿Sabe, profesor? Ah Ese pobre cobarde, como dice usted Ha resultado más listo de lo que esperábamos Pero ya no nos podrá atrapar Hay que llegar a Ahora nada podrá impedir que nos salgamos con la nuestra ¡Nos vamos! A pesar de esta pequeña tontería Ha hecho usted un buen trabajo Su premio será una rápida y poco dolorosa despedida ¡No tan deprisa, Moriarty! Watson Llevo horas esperando a que llegara, profesor Oh, doctor Watson, gracias a Dios Por favor, querida Qué ingenioso Meter una espía entre nosotros Aquel ataque simulado fue muy realista Pero un telegrama a Francia dio la verdad de los hechos sobre la auténtica señorita Kiles Un pequeño deshonor para la familia Kiles, diría yo Tal vez quiera conocer a la auténtica señorita Kiles ¡Leslie! ¡Leslie! Muy bien Volvamos al primer plan Lástima que no pueda compartir mi mayor triunfo La sumisión de un imperio a mis pies Pero le permitiré ver morir a estos dos antes que usted Muy bien Que nadie se mueva si no quieren morir todos achicharrados ¿Se le ha ocurrido pensar, señor Holmes, que si prende fuego a ese dinero, arderá usted con él? Claro que sí ¡Apagad ese fuego! ¡Parder, todo lo cuidado! ¡No os quedéis ahí! ¡El fuego se lece! ¡Vamos, vamos! ¡Traed más agua! ¡Rápido! ¡Oriente! ¡Cuidado! ¡Apagado! ¡De prisa, de prisa! ¡El bidón de disolvente! ¡Vamos, de prisa! ¡Que no es quebre! ¡Vamos, vamos! ¡Vivida de inútiles! Le daba por muerto Todavía es posible ¡Aún no he acabado con usted, Watson! ¡El fuego se extiende! ¡Vamos! ¡Vamos, traen agua! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Déjeme esto a ver! ¡Apartale esas capas! ¡Soy yo, querida! ¡Cuidado! ¡Esto va a estallar! ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Profesor, la caldera! ¡Va a saltar por los aires! ¡Manténlos a raya! ¡Voy a por las planchas! Ya pasa todo, preciosa. ¡Ah! Decepcionado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah, infierno! ¡Perfetto! Watson, ¿por qué no lo ha matado cuando lo tenía a tiro? ¡Vamos, deprisa! ¡Sube, maldita sea! ¡Venga, moveos, moveos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Va a estallar todo! ¡Venga, empiljame! ¡Vamos, empiljame! ¡Vamos! ¡Vamos, empilja! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, antes de que salga! ¡Ven, acusión! Suba, profesor. ¡Vamos! Esto es una huida, no un picnic. No, por favor, no me esperéis. Oh, 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 santo Dios, oh, querida, tiene que haberte dolido tanto. ¿Leslie? ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Exactamente como les dije. ¡Profesor! Mi cabeza. Tranquila, pequeña, aún la tienes. Doctor Watson. Lo siento, señora Hudson. Fue estrictamente necesario simular mi muerte para poder observarnos durante unos días. Y debo añadir que nos causó cierta lástima. ¡Abrir! ¡Abrir esa puerta! No se moleste por ella, es una impostora. ¿No es Leslie Giles? No. ¿Y quién lo es? Soy yo. Oh. Ahí lo tiene. Damas y caballeros. Me temo que están bloqueando mi salida. Les ruego que se aparten. Doctor Watson, por favor, saque a estas personas del escenario. Cerrada. Generalmente no me entretengo con pelagatos y bufones. ¿Bufón dice? ¿Bufón dice? Hoy lo matará. Lo dudo, señora Hudson. Ahora está en su elemento. Se lo advierto. He matado a seis hombres en una sola semana. Ocho contando las matinales. La brillante esgrima de Reginald Kincaid. Valía por sí sola el precio de la entrada. Clamaba la crítica del... No. Coswell Press. Muy bien. Vamos todos a empujar. Échenla abajo. Los demás vengan. Es realmente bueno. Síganme. Sí, vamos. Sí, vamos. Esta me pasa, ¿eh? Ya, ya. Alto. Quietos, que nadie se mueva. Quietos. Alto, quédense donde están. Nada que pueda. Escóndanse. He matado otras veces. Y les aseguro que no tengo la más mínima oposición en hacerlo de nuevo. No están tratando con una aficionada, ¿saben? Qué gran obra. Otra vez en la brecha, amigos. ¡Colmes, no! Está vivo. Fabulosa observación, inspector. Ya lo discutiremos. Por fin. No sé si ha merecido la pena. Sí. Hola. ¡No! ¡Ando! Atrás, Watson. No. Voy a entregar al mayor criminal del mundo a la justicia. Y nada va a detenerme. ¿Se ha olvidado usted de las calderas? Más deprisa, chicos. Más deprisa. ¡Más de ese fuego de una vez! ¡Ya está casi dominado! ¡Venga, más agua! ¡Más agua! Felicidades, señor Holmes. Su majestad desea ofrecerle su más sincero agradecimiento por un trabajo bien hecho. Ah, y a usted también, doctor Watson. El señor Giles me ha dicho que los dos juntos testifraron la clave. A veces dudaba de si alguien la comprendería. Un juego de niños. Salmo 23. La sombra de la muerte. Elemental. No, 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 no. Yo me refería al número de serie. Dos, tres, cuatro. La, la dirección del teatro. Dos, tres, cuatro de Bicona Street. ¡Ah, asombroso! Watson. No se preocupe. Lo corregiré en la historia. Oh. Les detuvimos y ya conoce el resto. No quiero darme coba, ¿comprende? Ah, señor Holmes, un buen trabajo. Pero como le estaba diciendo a la señorita Giles, de no ser por la puntual llegada de Scotland Yard, dudo que todo hubiera salido bien. Claro que supongo que usted nunca admitirá una cosa así. Todo lo contrario, inspector. Así es, Holmes, me estaba diciendo lo indispensable que era usted. ¿Ah, sí? En realidad, señorita Giles, es Alestrade y solo Alestrade a quien tere su más profunda gratitud. ¿Ah, sí? La señorita Giles, esa actriz, ¿sabe? Trabaja en París. En una revista llamada La Fame Faux. ¿Una actriz? ¡Qué sorpresa! Todavía hay alguna sorpresa más. ¡Oh! ¡Buenos días! Buenos días, damas y caballeros. Señor, ¿es cierto que Moriarty ha muerto? Nunca lo he dicho, nunca lo he dicho. Señor Holmes, ¿cómo supo dónde estaba escondido Moriarty? Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos, se lo aseguro. Pero, ¿cómo es que Scotland Yard no... Es posible, es posible, es posible, que Scotland Yard no tuviese la inestimable ayuda, el agudo ingenio y la extraordinaria paciencia del doctor John Watson. Y ahora, damas y caballeros, tengo una noticia de cierta importancia. Con el retorno de las placas a la casa de la moneda Debo informarles de que este ha sido mi último caso Sherlock Holmes se retira No puede ser, todavía no Doctor Watson, ¿es posible? Claro que no es posible, el señor Holmes les está tomando el pelo ¿Verdad, Holmes? Sherlock Holmes retirarse cuando hay robos y asaltos en cada esquina Y ya se preparan varias nuevas aventuras que no podrían ser resueltas por nadie más No, Holmes Claro que sí, Watson Y así, sin otra despedida Puedo declarar este caso Cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!